Música Te declaro la guerra Pero sobre la cama Voy a darte tregua Hasta mis manos tiemblan de tantas ganas De desarmar el completo No tendrás tiempo de nada Las balas serán mis besos En el campo de batalla Tal vez no entiendas esto Mi estrategia es muy clara Te declaro la guerra Esta noche serás mío No pongas resistencia a mis labios Te esperan, nada está prohibido Te declaro la guerra Pero sobre la cama Lucharé más cuerpo a cuerpo Tú muerdes mi cuello Yo araño tu espalda Te haré el amor Desde mi tinchera No te la vas a acabar No voy a dar este tregua Y de tanta guerra Vas a pedirme paz Música Y te declaro la guerra ¿Qué dices? ¿Qué dices? Te declaro la guerra Esta noche serás mío No pongas resistencia a mis labios No te espera Nada está prohibido Te declaro la guerra Pero sobre la cama Lucharemos cuerpo a cuerpo Tu muerte es mi cuello Yo araño en tu espalda Te haré el amor Te haré el amor Desde mi trinchera No te la vas a acabar No voy a dar este tregua Y de tanta guerra Vas a pedirme paz Y de tanta guerra Vas a pedirme paz Vas a pedirme más Mua